Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 25 de abril del 2022 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Ola Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche El Zamán El Zamán Motilón Motilón Tarde Noche 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 Tarde Tarde Caribeña Día Día Noche Noche Felicitaciones A todos Los ganadores A continuación Otros Resultados Son Son Lot Dos Son diferentes Son productos Son Son Son